A ver compañeros por acá, somos maestros de la coordinadora, ¿verdad compañeros? Y vamos a proceder a tomar estas instalaciones, ¿verdad? En protesta porque el gobierno federal no ha hecho caso omiso a las exigencias de los maestros. Uy, 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 pero si son nada más y nada menos que los maestros rijosos que se intentaron meter a la fuerza a la Cámara de Diputados. ¿Y qué los trae por aquí? No me digan, no me digan, vienen a dar a conocer sus exigencias, ¿no? Pues a ver, pasen, pasen, ¿cuáles son sus exigencias? Los maestros demandamos la abrogación de las reformas de los artículos. No, 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 usted no, a ver usted. ¿Yo? Sí, usted, ¿cuáles son las exigencias de los maestros? Las exigencias, este, las exigencias. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. No, no, a ver, piénsele, sus exigencias, ¿a qué se vino al DF? ¿A pedirle qué? ¿A quién? Le comentaba que la exigencia del magisterio... Epa, 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 no le estoy preguntando a usted. A ver otro, usted, el de los pelos necios. La exigencia del magisterio es... La exigencia, la exigencia... No somos uno, no somos diez. Pinche gobierno, cuéntanos bien. Ah, a ver otro, usted, el otro de los pelos necios, ¿qué exige el magisterio? La abrogación de las reformas a los artículos 3 y 73 constitucionales. A ver, ahora con sus palabras, que ya se las soplaron. Y esas son prestaciones, me cae. La aberración de las reformas 5 y 27. Cerca la bala, a ver el de atrás. ¿Qué señalan los artículos 3 y 73 constitucionales? Este, los arti... Este, los artículos... El magisterio, marchando, también está enseñando. Nope. A ver, ¿el que está intentando escapar? Yo. Sí, usted. Sabemos que no es perfecta, pero dígame concretamente por qué se opone a la reforma educativa. Por lo de los artículos que menciona el compañero. ¿Qué artículos? Esos. Los que dijo... No, pues ahora entiendo más por qué tanta oposición a la reforma. ¿Sí? Sí, porque si preguntándoles algo que debieron aprenderse antes de salir a marchar, bloquear y hacer destrozos se hacen bolas, bonito papel se van a aventar cuando comiencen a evaluarlos para ver qué tan capaces son para desempeñar su chamba, ¿no? No, no, esta lucha es a favor de la educación, es a favor de los niños. ¿A favor de los niños? Ese es nuestro único interés, que reciban una educación de calidad. Ah, ya. Oiga, y si los niños son su principal interés, ¿por qué no armaron este borlote durante los dos meses de vacaciones que acaban de pasar y prefirieron hacerlo justo cuando deberían iniciar las clases? Compañeros, ¿han visto ya que con este sujeto no se puede tener un diálogo? Vamos a pasar a retirarnos. Oiga, compañero, como que sí tiene razón el doitor, ¿no? Cállate, compañero. A ver todos. Se ve, se siente. El magisterio está presente. No, ya, chole con esa. Y entonces, ¿qué tal esa otra de venceremos, venceremos? Muchachos, oigan. Ya.